Una casa de Estados Unidos, no de rancho Ahora vamos a hacer una lumbrita amigos Hola amigos de locos de Youtube Una vez más estamos de aventura con Bebo Y traigo este suéter no porque haga frío Sino porque no me quiero quemar Entonces es una buena técnica, un buen truco Hoy venimos a una casa abandonada Que supuestamente tiene sótano, segundo piso Y que está medio extraña Porque está en medio de la nada Entonces vamos a ir hacia allá Ya sé que ya van varias cosas abandonadas Y que la casa y que el laboratorio Entiendo, pero bueno hay que aprovechar todo eso Porque saben que me encanta meterme a esos lugares Así que les voy a enseñar todo este pedo Vámonos, acompáñenos Esa es la casa Como ven no hay nada Alrededor de ella Y está chingón, está chingón la casa Así que vamos a ver Ya estamos entrando Pero pues está todo cercado Vamos a ver por donde se puede entrar Hubo fiesta, hubo fiesta Como quiera de las casas más fresonas No hay grandes Vamos a explorarla Vamos a explorarla Vamos a explorarla primero aquí Como que aquí tenían caballos, ¿no? Sí En la bolsita de arriba, güey Hay huevo Aquí torturaban gente, ¿no? Ahí los sentaban ahí, ¿eh, culo? ¿What's up, güey? Chequense, aquí hay huevo Pero estos huevos se sienten como si fueran nuevos ¿Cómo se ve si están podridos o no? Cuando más se los tiramos Y huele a pura mierda Es que sí, ¿no? A ver Están secos, güey, no tienen nada O no, es pura yema, güey, dura Como que tenían un chingo de animales, ¿no? Aquí, güey, antes Porque allá se ven corrales El agua para bañarse Como les digo que no había tuberías Pues aquí el señor tenía su pilita Para sacar agua cuando se iba a bañar Sí, hasta agua muy vieja Eh, pero esta casa Eh, está muy bonita, ¿no? Eh, está muy bonita, ¿no? Esta casa, o sea Los que vivían aquí Sí tenían buen dinero, ¿no? Porque checa, güey Estos marcos están con madre Este es el subterráneo Si pienso esta casa Está bien bonita, hermano Eh, ¿cómo quisiera vivir aquí? Neta, güey Una casita así bonita Antigua, bueno Con facha antigua, ¿no? Bueno, amigos La verdad es que sí me encanta Todo esto de la antigüedad Si hubiera podido escoger En qué época nacer Me gustaría haber nacido Como en los años 20 Y todo eso Para más o menos estar muriendo Como por los años 70 Y pues aquí todo el piso es de madera ¿Qué quiere decir? Que está casita antigua Aparte que Está bien alta Todo esto se lo habrán robado, ¿no? Todo lo que había aquí adentro Lo robaron Sí, acá hay chimenea, güey Checa, este colchón aquí Y ahí, ahí ¿Es el hoyo? No, hay un hoyito chiquito nomás Ah, ¿no está? Sí Como que había tesoros Pero no, está hueco todo para abajo La chimeneita, güey Es de puro pedo, ¿no? La chimenea Ah, no, si es real Cristiano Ronaldo Es una otra de estas Diseña muy bonito Miren aquí el porche Bien padre El porche está toda madre La neta Aquí es para abajo Vamos al sótano A ver qué tal está ¿Vamos al sótano? Simón Ahora ¿El valor no está tan grande, güey? No, está chiquitito Pero así se ve curioso Está grande Un catre Una cruz ¿Qué es el Mayra? Sí, no A lo mejor alguien está aquí enterrado Chéquense ¿Qué será eso que está ahí peludo? Un zorrillo Porque se ve negro y blanco ¿Qué será esto? Está chingón Es para el agua, güey Y todo esto ¿Quién sabe qué será, no? Pero pues lo podemos usar para prender Ah, segundo piso No manches Está como una jaula aquí Ah, segundo piso ¿Vamos? Es como si fuera Una casa de Estados Unidos, ¿no? De rancho O sea, es como que el ático, ¿no? No manches, güey Chéquate el ático ¿Sabes qué se me hace? Que un señor Viajó a Estados Unidos Vio una casa Y le gustó chingos, güey Hijo, la voy a hacer Y por eso dijo La voy a hacer así Bueno, yo creo, ¿no? Chica Se siente el calor de la madera Sí, amor Pues tenía grande terreno el perro Como que aquí encerraba, ¿no? Güey, la princesa Esmeralda Eh, pues está con madre, güey Un terrenito así Está bien bonito, la neta Esta casa me gustó Si yo pudiera hacer una casa La haría así como esta Porque está bien bonita ¿Cómo no puedo llevármela así armada? Chéquense Este canalito de aquí Tiraba agua Ahí Agua de lluvia, miren Y ahí lo tenía Para que cayera Todo ahí De hecho Todo Todos Tienen Miren Bueno, ahí había Ya no Pero antes sí Hasta allá se me hace que había Y lo traían hasta allá Vamos bien Este truco está muy bueno Un chingazo de maíz aquí Le prendemos fuego O qué Agarra Bien macizo, ¿no? Sí, ya sé Mejor no Se cae todo Pero igual hacemos una lumbrita Ahorita, ¿no? Y aquí se tenían Un chingo de animales Y miren nada más Por si quieren saber Qué tan antiguo es esto Miren Pepsi Cola Chéquense Pepsi O sea, ya está Antiguote a madre Este pedo ¿Quién se habrá tomado Este refresco? ¿Quién lo habrá disfrutado? Ya habrá dicho Chingue su madre Ahí lo voy a dejar Para que yo lo pudiera encontrar ¿Quién se lo habrá tomado? ¿Quién sabe? Tiene forma así de casa De rancho de Estados Unidos De que está el porchecillo ahí Y el señor ahí en la Mercedes De hora, güey Tirando gargajos a un Como en la película de señales Sí, ándale Ahora sí vamos a ver La taza del baño Dice mi primo que sí Es de gringos Porque dice WC ¿Qué taza del baño? Es de pozo Es de pozo, amigos Pero más cómodo Y pues se caía toda tu mierda Miren, ahí caía toda la mierda Pinche cucarachón Aquí lavaban la ropa Y las manos se las lavabas Y ese tubo es para que no huela a mierda Para que el olor a mierda Salga por ahí ¿Por qué habrán abandonado esta casa? ¿Qué es lo que terminó que dijeran? ¿Sabes qué? Bye, bye Aquí en este pueblo Viven muchas viejitos Y sus hijos Están en otros lugares Los hijos de esos viejitos Viven en Estados Unidos O andan en otro lado Y muchos dicen Ay, mis hijos Ya no vienen a visitarme acá Ya no vienen aquí a verme Al pueblo Donde nacieron y crecieron Entonces yo supongo Que los señores que vivían aquí Crecieron, crecieron Sus hijos se fueron Se pusieron tan viejos Que murieron Y pues nada más De rato el pueblo Se dio cuenta que habían muerto ¿Y qué procedió ahí? Pues enterrarlos Y ya Se quedan las casas abandonadas Así Así hay muchas casas abandonadas Allá De gente viejita que se muere Y Fum Ya Ya no pasa nada No viene nadie a reclamar nada Porque los hijos Ya tienen su vida hecha Entonces ya no se preocupan por eso ¿Quién sabe qué pensarán? Ah, mi mamá ¿Cómo estará mi mamá? O mi Mi papá ¿Cómo estará? O a lo mejor piensan Ya estará muerto ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué cruzará Por la mente de esa gente? Ya se olvidan de los papás Güey Y dejan a la raza Así que ya saben amigos Hay que ser humildes Y nunca abandonar las raíces Las raíces son las meras meras Para que te acuerdes De dónde vienes cabrón Oíste baboso Inútil Tú que abandonaste a tu papá Y a tu mamá Oíste estúpido Y aquí tenían pollos Por madre Tenía una casa así Yo quisiera tener una casa Llena de pinches animales Está antiguo Por esto Una silla Una silla de madera Mírenla Antiguísima Y como es de madera Está muy antiguo Ah puta madre Me pegué Me pegué en la mera cabeza Güey Ah no mames Me va a salir un chipotote Güey Siento ya que está creciendo El chipote Sí me pegué aquí Güey En esta puta cosa Está bien pequeña Ahora vamos a hacer Una lumbrita amigos Decidimos hacer la mejor Adentro Porque en la chimenea Pues ahí hay Ay quiero decirles que Está bien bonita Hola madre Está bien bonita la casa ¿Qué es lo que haces este patito? La por madre no Aquí llegamos Y aquí echamos La areña Y pues así vamos Estando rato Ahorita regresamos La chapa O sea vieja Antigua Chequense como entraba Aquí la llave Como en las películas Que se asoman por ahí A ver Y como les he dicho En videos pasados La gente anteriormente Escondía Sus tesoros En las paredes Donde se escuche hueco Pues escuche hueco Les carvas Y puede que haya Centenarios Y un centenario Pues vale una feria Raza Ahí está prendiendo La lumbrita Parece A ver Y quiero decirles algo más Que todos estos leños Que estaban ahí Creo yo que tienen Muchísimos años Porque chequense Nada más Como se hizo La leña Capacita de decoración Nada más wey No wey Más o menos Sí vi Que había un pozo Pero sí siento wey Si te fijas ¿Dónde va para arriba? Eh pues sí Se está saliendo chingo de humo Y ya se ve el cuarto Lleno de humo wey Te dije wey Sí ya sé Perdón Eh pues la hacemos acá En el porche En el porche Sí en este de aquí Como en el porche Seguimos aquí en la casa Amigos Y bueno Voy a ir por un maíz De los que están ahí Para usar la escoba Y barrar el pedacito Donde vamos a estar Haciendo el fueguillo Tú te robaste Mis ojos ¿Cómo es para entrar aquí? No ya vi No pues para entrar aquí Es así Ahí entra Uno Para barrer Y pensar que el señor Que puso esto aquí Lo puso todo verde Verde Tú te robaste Mis ojos Te lo agarraron wey Le dijeron No te queremos ver más Por aquí wey Y con una Con una pistolita de toques Le dieron los huevos No mames Un chido olor Ya sé Ya empezamos a comer Y ya está la lumbre Y ahí va la lumbrita Ya Chingonota grande Ufa Ufa Y bueno amigos Espero les haya gustado Mucho este video En esta casa abandonada Media rara De un granjero Recuerden dejar su like Comentar, suscribirse Cualquier cosita Que pueda apoyar Además acá abajo En la descripción Les dejo un video Bastante chingón Y entretenido De lo que pasó después Porque aún vamos a estar Un ratito aquí Así que bueno Yo me despido De ustedes amigos Adiós Todos los locos Yo no sé Lo que te ha dado ¿Dónde quieres cerrar? ¿Dónde quieres cerrar? No No